Ahora, si la vacuna es totalmente efectiva, unos dicen que el noventa y tantos, otros dicen, pero ninguna llega al cien por ciento. Si van a algún lado, como en la Ciudad de México, que va a haber un concierto, y sin embargo, van a dejar pasar nada más a los vacunados, pero además, tienen que presentar un PCR, donde a nivel eh tribunal de justicia, estaban votando, hubo dos grupos que estaban votando, si va a para que.